¿Qué es el rugby lujanense? Nuevamente en Rugby Lujanense es noticia porque tres jugadores, producto de la cantera de Luján Rugby Club, son novedad en estos últimos días. Vamos a comenzar repasando lo que está sucediendo con Francisco Minervino. El Tute está en estos momentos en tierras uruguayas y ya es parte oficial de la lista final del seleccionado de Argentina 15 que en algunos días va a comenzar su participación en el torneo sudamericano de cuatro naciones que se va a disputar en la ciudad de Montevideo en el mes de octubre. Allí el conjunto nacional se va a medir contra el conjunto local, el equipo uruguayo, los Teros, también contra Chile y contra el elenco brasileño. Francisco Minervino superó el corte que hizo Fernández Loeb en su última selección y finalmente el deportista lujanense integra la nómina final de 30 jugadores. El fixture se ha confirmado, Argentina 15 va a debutar el 17 de octubre contra Chile en el estadio Charrúa de Montevideo. Luego su segunda presentación será contra Brasil el 21 de octubre y finalmente el último partido será contra Uruguay el 25 del mismo mes. Cabe destacar que va a ser la primera participación de un equipo nacional post-pandemia en lo que sea una especie de aperitivo de lo que finalmente será el debut de los Pumas en el Rugby Championship, justamente los Pumas, el máximo exponente del rugby argentino que compartió entrenamiento y concentración con Argentina 15 algunos días en tierras uruguayas. Pasamos al segundo jugador que nos convoca que es Bautista Ranz, también al igual que Minervino con un pasado en Luján Rugby Club y con un pasado en selecciones nacionales, en las divisiones juveniles. Bautista Ranz, de último paso por el Casi, ha llegado a un acuerdo con un equipo español con el cual firmó contrato por un año y en estos días ya en algunas semanas partirá hacia el viejo continente para sumarse al equipo de Jernica, un equipo español que tiene mucha historia en la primera división que temporalmente en estos tiempos atraviesa su presente deportivo en la segunda división y que como objetivo obviamente tendrá retomar a la elite del rugby español, un rugby que ha crecido bastante en el último tiempo, que ha consolidado un proyecto deportivo lo cual le permite lentamente y progresivamente crecer en el rugby europeo. Bautista Ranz, otro lujanense que ya fue noticia en su momento en estos lugares del rugby nacional que lo depositaron por ejemplo con los Pumitas y con algún seleccionado de M18, M19. Bueno, Bautista Ranz ya tiene contrato por un año, va a compartir plantel con otros argentinos lo cual hará un poco más fácil la adaptación al rugby europeo. Y por último, un dato de color pero que también ojalá que en algún futuro le signifique un crecimiento a Luciano Torres, jugador de Luján Rugby Club que tuvo el año pasado su primera presentación fuerte con el plantel superior del 15 de la ciudad, también obviamente atravesando su segundo año en el plantel superior. Lucho es parte de un sistema mundial de seguimiento de una base de datos que se aplica en diferentes países y en diferentes puntos del planeta Tierra es una base de datos de jugadores de rugby donde clubes interesados pueden ir a buscar directamente esa plataforma que se llama Shop Sports. Directamente es una especie de sitio web donde vos ingresás, buscás un jugador de tal posición, de tal edad, con ciertas características y ya directamente uno filtra y das con los videos y las características de cada jugador. Una plataforma que va creciendo, que es conocida a nivel mundial y de la cual Torres ya forma parte veremos en un futuro, ojalá que no muy lejano, pueda dar un salto de calidad en su carrera como jugador de rugby. Lo cierto es que Torres con tan solo una temporada en el primer equipo de Luján Rugby Club realmente se ha consolidado como una pieza muy fuerte y casi fundamental de la estructura del 15 de la ciudad, sin un arma de mucha potencia, de mucha técnica, de mucha calidad en la primera línea del equipo de la ciudad. Por suerte ya es reiterativo la cantidad de veces que podemos venir a Loma para contar buenas noticias y que también significan un crecimiento exponencial del deporte de la ciudad pero sobre todo de Luján Rugby Club.